Saludos dominicanos y dominicanas, un placer poder volvernos a encontrar aquí en otra entrega de Zona Debate, en esta ocasión acompañada del destacado periodista César Duvernay, así mismo como los periodistas de nuestro equipo de prensa, Fran Pacheco y Edania Peña, quienes hoy todos juntos vamos a abordar y a conocer una de las instituciones del Estado Dominicano que realiza una encomiable labor y que a veces desconocemos el alcance y lo que está haciendo esa institución. Hoy vamos a conversar con el embajador Antonio Vargas, quien además es el ordenador nacional de los fondos europeos y quien está al frente dirigiendo lo que es la Dirección General de Cooperación Multilateral, Dijekom. Así que queremos darle la bienvenida, señor embajador. Muchas gracias, me siento honrado con la recepción de ustedes. Gracias a César, a Fran, a Fran y a Edania y a todo el equipo técnico que hace posible que yo esté aquí y que me sienta en casa. Ustedes tienen una labor importante para el Estado Dominicano, ya que ustedes tienen la responsabilidad de dar seguimiento y acompañamiento a todo lo que tiene que ver con los programas y proyectos de cooperación multilateral. Nos gustaría que compartiera con todos los amigos y amigas que nos acompañan en Zona Debate, qué es la Dijekom y cuál es el real alcance que tiene y la importancia para el Estado Dominicano. Bueno, muchas gracias. Bueno, en función de la, hay bueno hablar del marco jurídico que crea a Dijekom, la Dirección General de Cooperación Multilateral es una institución adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en función de un mandato de ley que es la 496.106 que crea el Ministerio de Economía y arrastra la creación de la Dirección General de Cooperación Multilateral. Entonces, esta institución, la que me honro en dirigir, es una institución que gestiona y da seguimiento a los fondos, como usted muy bien dijo, de los diferentes organismos multilaterales, incluyendo a los fondos europeos. Entonces, en esa perspectiva, allá nosotros trabajamos no solamente con la Unión Europea, sino que trabajamos y da un seguimiento al sistema de Naciones Unidas, a las 14 agencias de Naciones Unidas, con la OEA, con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, que tiene sede en Roma, con el BCIE y con el Banco Europeo de Inversiones, que tiene sede en Luxemburgo. Y la FAO, PMA, todos los organismos multilaterales, es responsabilidad de nosotros gestionar recursos, colocarlos en las diferentes áreas y en los diferentes departamentos, instituciones, que tienen que ver con un problema específico, en el área que sea y en el lugar que sea, y al mismo tiempo también dar seguimiento para que los recursos que captamos en el plano internacional, presentando propuestas económicas, técnicas y financieras viables, entonces podamos ser receptores de los recursos y al mismo tiempo garantizar que esos recursos sean utilizados de manera eficaz y eficiente, que haya gobernanza sobre los recursos y que no haya posibilidad de que alguien en ningún lugar pueda sustraer un centavo de lo que el gobierno dominicano ha captado en el plano internacional. Entonces, la DGECOM trabaja, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, múltiples programas. Ahora, para este onceavo Fondo Europeo de Desarrollo, el onceavo FED, tenemos 72 millones de euros disponibles, de los cuales hay 45 millones que son para el eje productivo. Ustedes saben que la Estrategia Nacional de Desarrollo es fundamental para nosotros poder no solamente tener una mirada del país que queremos al año 2030, sino también poder ir ejecutando día a día lo que se requiere en cada una de las instituciones que conforman no solamente la institucionalidad oficial, sino también la institucionalidad privada de manera mancomunada, que le permita al pueblo americano ir avanzando y lo que corresponde hacer en este instante no se deja para mañana ni para una semana porque lo que corresponde mañana es una cosa diferente a lo de una semana porque la mirada que tenemos es puesta en el año 2030. El país que queremos en el 2030, que sea un país económicamente sustentable, que tengamos un país donde las necesidades fundamentales del pueblo americano se hayan asumido con seriedad, de manera objetiva, y que nosotros entonces desde el gobierno y también las instancias privadas, que es muy importante esto, el gobierno lo que tiene que hacer es, y eso es lo que hace el señor presidente de la República, es crear las condiciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional, que los inversionistas privados puedan entonces ejercer la tarea, la que sea que hagan, en el área que sea, y entonces puedan redituar, que haya beneficios, puedan pagar los impuestos y con esos impuestos entonces poder costear las necesidades fundamentales de la República Dominicana. Es decir, como usted puede notar, desde la DGECON entonces trabaja en áreas muy sensibles, la cooperación es muy sensible, por eso se requiere manejar con mucha prudencia las informaciones que fluyen de allá, que salen de allá, y todo lo que uno hace es como un espejo, donde hay muchos, pero muchos espejos que se replican en los diferentes países, por ejemplo, son 79 países que conforman el grupo ACP, África, Caribe y Pacífico, más 28 países que conforman la Unión Europea, estamos hablando de 100 y pico de países. Pero el FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de la que yo soy gobernador de esos fondos en la República Dominicana, y al mismo tiempo miembro de la Junta Ejecutiva de ese organismo multilateral de Naciones Unidas, son 176 países que conforman el FIDA. Entonces, todo lo que uno hace aquí, de alguna manera, positivo o negativamente, se refleja en algún escenario en el plano mundial. Y entonces nosotros tenemos que trabajar para que se refleje lo bueno que es la República Dominicana, los esfuerzos que hacemos para hacer la cosa bien hecha, la calidad profesional de los dominicanos y dominicanas, que donde quiera que nosotros vamos y presentamos una propuesta, siempre, yo soy muy riguroso con eso, debe ser una propuesta sustentable desde el punto de vista económico, técnico y financiero, para que yo entonces pueda, en un escenario donde el pudín, el bizcocho, el pastel es pequeño, ver que la mayor tajada que yo pueda sacar de ese bizcocho, para traerlo en términos financieros para la República Dominicana, pero son muchos países que están convirtiendo. Si yo no, como director general de cooperación multilateral, no llevo propuestas acabadas, entonces se desmorona la propuesta, y gracias al señor, yo no juego con eso, tengo un equipo técnico al más alto nivel, y cuando me falta alguien que no tiene las calidades, lo busco en el mercado, y hacemos una contratación específica para que me presente la propuesta que yo voy a llevar al lugar que sea, para traer para la República Dominicana recursos, que pueden ser en dos líneas, pueden ser recursos no reembolsables, es decir, que no hay que repagar una donación, y otro es, que es algo muy importante, que es lograr un blending, en lograr una cooperación reembolsable, que hay que pagar, con una cooperación no reembolsable. Por ejemplo, nosotros hemos logrado para la República Dominicana, los únicos dos programas que hay para los 79 países de ACP, en el plano nacional. Por ejemplo, para INAPA, para el agua, conseguimos un financiamiento de 129 millones de dólares, de los cuales la Unión Europea nos da 10 millones no reembolsables, y el gobierno americano pone 10 millones como contrapartida. En 20 años, los recursos que nosotros nos pagamos de intereses son sencillamente neutralizados con los 10 millones que nos están regalando. Entonces, es que cuando un país como el nuestro es colocado como país de renta media, quien está en el puesto de auditorio tiene que ser, lo primero, es que es ser capaz. Lo segundo, tiene que rodearse de capacidad. Pero además, tiene que tener el criterio de la innovación y de la creatividad como herramientas fundamentales para usted entonces poder hacer planteamientos que sean irrebatibles. Y sobre todo transparentes y con la garantía, ¿verdad, César? Sí, y no solamente eso, sino con los niveles de supervisión y de auditoría, porque mucha gente pudiera estarse ahora preguntando quiénes los auditan, quiénes los supervisan, si es una, llamemos que vigilancia, por así decirlo, nacional o internacional. Las dos cosas. Porque es interesante saber cuál es el control que se tiene sobre recursos ajenos y evidentemente recursos que tienen muchos ojos encima. César, esa es una pregunta que me hace sentir tan cómodo, a mí tan feliz. Porque allá nosotros tenemos, además de tener una estructura de fiscalización interna de la institución, hay una externa que es de la Contraloría General de la República que tiene especialistas ahí instalados para checar cada centavo que va a salir, tiene que ser auditado previo. Pero al mismo tiempo nosotros recibimos la auditoría externa, se paga con fondos nuestros, se pagan auditorías, auditores, empresas internacionales y también nacionales para que auditen los recursos, si son elegibles o ilegibles. Entonces allá nunca hay ningún fondo no elegible, porque trabajamos previamente, se pasa el filtro en lo nacional y cuando llega la auditoría externa de la Unión Europea o de cualquier organismo, en el caso del FIDA, que vengan de Roma, entonces tenemos una estructura que en el plano nacional garantiza que todo lo que hayamos convenido desde el punto de vista contractual se cumple allá religiosamente. Y eso nos ha ganado, por ejemplo, voy a aprovechar para decir esto, el día 28 de febrero del año pasado, que habíamos concluido los primeros cuatro años de gobierno, hoy vamos a concluir, la Unión Europea con una comisión que vino desde Bruselas, más el señor embajador, que aprovecho para saludar, mi amigo, el doctor Alberto Navarro y a toda la delegación de la Unión Europea, entonces hicimos una reunión con los homólogos de la Unión Europea que hacen vida en Dijecón, más Antonio Vargas, que soy yo, y el señor embajador Alberto Navarro, y una delegación que vino de Bruselas. Embajador dominicano ante la Unión Europea. Sí, es el jefe de la cooperación de la Unión Europea en el país. Y en esa reunión de evaluación programa por programa, nosotros, la Dijecón, el gobierno dominicano, el pueblo dominicano, tuvo una calificación de 99.5, por ciento, en capacidad de absorción, en gobernanza sobre los recursos, en eficiencia y eficacia. Una calificación casi perfecta. Entonces, si yo, yo soy ingeniero, entonces si yo redondeo por exceso, es 100. Pero yo no me conformé con eso. Y entonces, ahora, hicieron una evaluación el día 7 de febrero de este año, con las mismas autoridades y los mismos criterios, y obtuvimos el 100%. O sea, ahora, en este momento, la calificación de la República Dominicana, en la Unión Europea y en los organismos multilaterales, del 100%. Y una cosa muy importante también que hay que destacar es que la Unión Europea aspira en el mundo, ACP, 79 países, ¿verdad? África, Caribe y Pacífico, obtener una calificación en la colocación de los recursos para esos países, una calificación país, un indicador país, de 80%. Y ellos nunca han llegado a 80%, el máximo que han logrado es una media de 75 puntos. Por tanto, nosotros tenemos el 100% y tenemos, por encima de los otros países, 25 puntos, que es la media, el que ha logrado más de los países, excepto la República Dominicana. Un motivo para sentirnos orgullosos y para celebrar como país, que a veces nos gusta solamente enfocar las cosas negativas, y son muchas las cosas positivas que tenemos que destacar. La periodista Edania Peña, del equipo de prensa de nuestro canal, también tiene sus interrogantes. Por favor. Estos recursos también son destinados para ayudar a las personas a salir de la pobreza, que es un aspecto muy importante. Y para la República Dominicana se traduce en mayor economía, mayores ingresos para esas personas, escasos recursos económicos. Ábrenos un poco sobre esto. Por ejemplo, nosotros ahora, qué importante, Edania, esta pregunta. Nosotros estamos en este momento implementando un programa que se llama Pro Rural, que es del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, con sede en Roma. El martes pasado hicimos una entrega, la tercera entrega de recursos a 40 organizaciones de pequeños productores, agrupados en asociaciones de pequeños productores o en cooperativas de pequeños productores. Son 414 millones de pesos que entregamos a 40 organizaciones. ¿Y para qué se ha entregado ese dinero? Es el dinero, para mí, mejor utilizado que yo pueda valorar. Porque ustedes saben que en el campo, toda la vida, el productor del campo nunca ha tenido protección de nada. Y este gobierno, que no solamente hace la visita sorpresa, y va y se encuentra con la gente en el territorio, y entonces, ya previamente, porque el presidente, aunque visita sorpresa, todo el mundo sabe que los que están sorprendidos son aquellos que lo visitan. Pero el presidente va con una propuesta que la tiene terminada. Por ejemplo, el presidente ha ido a lugares que le dicen, nosotros lo que necesitamos son 8 millones de dólares, de pesos. Y el presidente dice, ¿por qué no necesitan 8? Ah, porque tenemos que ser ok. Entonces, dice, pues mire, de acuerdo al estudio que tiene, no dice el estudio, sino nosotros sabemos que ustedes necesitan 32 millones. Sí, entonces, ¿cuánto ustedes necesitan? No, que 8 millones, no, no, ustedes tienen aquí 25 millones, que con lo que ustedes invirtieron, completan la inversión para hacer sustentable lo que ustedes hacen. Entonces, en el caso de nosotros, ¿a qué vamos? Al lugar, el presidente hace la visita, entrega recursos, nosotros vamos detrás, entonces, del presidente, con 10.5 millones de pesos para cada una de esas instituciones para hacer una transferencia de conocimientos. una transferencia de tecnología y los planes de negocio de cada uno de esos pequeños productores asociados para que ellos puedan tener asegurado el mercado, tanto nacional como internacional, porque también le trabajamos para normalizar y certificar y acreditar la producción de esos pequeños productores, que le garantiza, entonces, poder competir en el plano internacional o en el plano nacional con aquellos que tienen grandes capitales. Es decir, lo que el presidente está haciendo en el campo de la República Dominicana, en 4, 5, 10 años, nadie podrá quitarle al presidente Daniel Medina, que va a ser, y lo es, el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, porque ataca los problemas en la raíz, no está poniendo parches. Uno de los problemas que ha tenido la República Dominicana es que muchos de los presidentes que hemos tenido son especialistas en poner parches, y no, para usted resolver un problema, tiene que conocer, tener un diagnóstico, tener una propuesta de solución, que es lo que hace un médico cuando tiene un paciente que nunca dice, no, yo no te pongo ninguna medicina, no te receto nada, hasta que no te haga los análisis, hasta que no te haga, y le tiene un mapeo, y cuando tiene todo eso, dice, ok, a César lo tiene que poner tal cosa. Bueno, es que quizás muchas personas creen que las visitas sorpresas son visitas aisladas, y no que responden realmente a una política pública y a una estrategia de tener una quisqueya sin miseria. Vamos a permitirle también al periodista Fran Pacheco, del equipo de prensa, hacer su pregunta. ¿Cómo lo, Fran? A propósito de que hemos hablado de recursos y de proyectos, yo quiero saber cuáles son, además de INAPA, que ya lo mencionó, con 129 millones de dólares, o el proyecto ProRural, ¿cuáles otros proyectos se destacan con los recursos de esta cooperación? Y cómo se priorizan estos recursos cuando llegan, cómo se priorizan para tal o cual proyecto, cuál sector se beneficia más, y cuál región del país quizás está siendo beneficiada con esto. Muchas gracias, Fran. O quizás, embajador, ¿cuáles son también las formas de que un proyecto pueda accesar a la posibilidad de ser favorecido? Miren qué es lo que sucede con la Unión Europea y con nosotros. Nosotros no andamos colocando recursos al mejor postor, a alguien que diga que necesita dinero. No. Nosotros tenemos, por ejemplo, la programación del onceavo FED, el onceavo Fondo Europeo de Inversión, de desarrollo, perdón, que se inicia, o este año se inicia y termina en el 20. Tenemos, entonces, una programación en dos focales fundamentales. Uno, apoyar la producción, apoyar el eje productivo, que es el tercer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero generando un desarrollo inclusivo y al mismo tiempo capacitando a los jóvenes, a los varones y hembras, preparándolos para que puedan acceder a un empleo de calidad. Ese es el focal número uno. El focal número dos es seguir fortaleciendo la institucionalidad de la República Dominicana. Entonces, todos los proyectos y programas que caen en esos dos ejes pueden ser financiados allá. Entonces, se hacen lo que se denominan fichas de identificación. Entonces, dentro de 40 proyectos que se presentan en el área del primer focal, por ejemplo, entonces, se van desagregando y en función de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de las metas presidenciales y de las ansiedades insatisfechas de la población dominicana, entonces, se van asignando los recursos en una mesa de trabajo. Identificamos todo esto y con la Unión Europea vamos desagregando y vamos entonces priorizando lo que más convenga para tener una República Dominicana en el año 2030 como está planteada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. No una aspiración mía, ni de la Unión Europea, sino la aspiración del pueblo dominicano que necesita empoderarse, conocer la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debe estudiarla y que cada funcionario y cada dominicano, por eso debiera llevarse a las aulas universitarias y a los liceos, de tal manera que todo el que vaya a hacer una actividad la conecte con algunos de los objetivos generales y específicos que aparecen consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo para que haya armonía en la planificación, para que nosotros tengamos un país que hay con certidumbre. Usted, que es un hombre joven y edadne, necesita, que es lo que yo trabajo en la universidad, yo trabajo con los jóvenes y trato de que ellos tengan la certidumbre, que lo que yo estoy transmitiendo lo van a emplear, lo van a utilizar en el día a día, que no es decir conceptos vagos, sueltos, sino que ellos puedan estar recibiendo esos conocimientos, construyendo el conocimiento conmigo en el aula o en el laboratorio y puedan ponerlo en práctica en su vida diaria. Entonces, eso se lleva también al ejercicio del poder. Usted, como funcionario, tiene que saber que a usted, a mí quien me paga, son ustedes los que pagan los impuestos. Por tanto, allá nadie tiene que hacer una cita para encontrarse conmigo, porque las puertas están abiertas realmente para el que quiera ir allá. Y eso es el estilo del presidente. Al presidente no hay que pedir cita, él va donde la gente. Yo no doy donde la gente, porque el presidente me gana en eso, el presidente va donde la gente. Yo espero allá. A todo el que quiera ir, yo los recibo con alegría, con entusiasmo, y le doy el mejor de los tratos para que esa persona se sienta que fue a un lugar donde se le valora, se le respeta, se le admira, y al mismo tiempo sé que quien me visitó es quien me paga a mí. Por tanto, el jefe de mí es quien me visita a mí. No yo soy jefe de nadie. Bueno, señor embajador, lo que debemos es pedirle a nuestra audiencia que nos espere un momentito para que nosotros vayamos ahora a una pausa comercial. Y al regresar continuaremos conversando con el embajador Antonio Vargas, quien tiene importantes informaciones para nosotros seguir conociendo el quehacer de la DGCO. Gracias. 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 Gracias.